Voy a tumbar la casita que piedra por piedra hice para ti Voy a tumbar la casita para que la quiero si ya te perdí Por cada piedra que tuve, por cada piedrita de cada pared Quiero a Dios que se derrumbe adentro de mi alma Tu imagen también No quiero que donde hay tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti Música Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas veces un fracasar una vez más Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarte no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Corazoncito Y estos son los trineros Quise creer que no podría ser de otro Y en realidad la culpa ha sido solo mía Cuando te vi en aquel baile de medianoche Me enamoré de las cosas que decías De otro vaso de cerveza que aún tu dinero Sé que hoy bebí de más y que no te debería Y aquí me encuentro recordando viejos tiempos Voy a brindar y a festejar por su partida Mal amor Como quien dice fuiste un mal amor Mal amor Ay que dolor me da tu herida Mal amor Ayer te fuiste sin decirme adiós Mal amor Voy a arrancarte Pero a llorarte por el resto de mi vida Se me metió tu amor Tan de repente Me tienes atrapado Sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida De mi vida Que me ha embrujado Te ver O Gracias por ver el video.